¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la italiana Pirelli extiende su contrato y va a seguir siendo proveedor de neumáticos de la Fórmula 1 hasta la temporada 2024 y bueno, se va a tener tres temporadas seguidas con las ruedas Pirelli de 18 pulgadas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, durante varios años, concretamente desde la temporada 2011, a raíz de la salida de la japonesa Bridgestone, Pirelli fue el único suministrador oficial de neumáticos de la Fórmula 1 y según las informaciones recientes esto seguirá siendo al menos durante las siguientes cuatro temporadas. Bueno, en su día, esta italiana fabricante de neumáticos que desarrolla los actuales compuestos de la categoría reina del automovilismo mundial firmó un contrato en el que aceptaba el suministro de neumáticos de 13 pulgadas durante todo 2020 seguido de tres temporadas más con las nuevas gomas de 18 pulgadas que se van a usar entre 2021 y 2023. Bueno, y ahora bien, luego de lo sucedido con el COVID-19 y los consecuentes aplazamientos tanto del renovado reglamento técnico como de los mencionados de un neumático de 18 pulgadas la decisión que fue tomada de parte de la Fórmula 1 y también de Pirelli de alargar el contrato existente hasta la temporada 1024 tiene toda la lógica al mundo porque de esta manera, si bien se podría cumplir con las tres temporadas de suministro pactadas entre 2022 y 2024 el nuevo presidente de la Fórmula 1, o sea, Stefano Dominicali, se mostró encantado de anunciar el nuevo acuerdo y esto fue lo que él dijo La pandemia causó trastornos en todo el mundo y la Fórmula 1 no fue menos. Nosotros aplazamos las nuevas regulaciones hasta 2022 Estamos orgullosos de nuestra asociación con Pirelli y les agradecemos su enfoque constructivo para este cambio Están trabajando muy duro para asegurarse que sus productos representan el mejor equilibrio entre rendimiento y durabilidad Bueno, por su lado, Marco Tronchetti Provera, quien es el director ejecutivo del fabricante Pirelli también se ha mostrado bastante contento con la extensión de su contrato y estas fueron sus palabras al respecto El mundo del automovilismo también ha tenido que hacer frente a las dificultades causadas por el COVID-19 Estamos encantados de firmar este nuevo acuerdo que extenderá nuestra presencia en la Fórmula 1 hasta 2024 La compañía continúa invirtiendo muchísimo a niveles tecnológicos de investigación y desarrollo Como muestra la introducción de los neumáticos 18 pulgadas a partir del próximo año Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao